¡Ven a ver! Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, son corrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Las pollitas dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, son corrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío, pío Hue, pío, pío, pío Los pollitos dicen pío, pío, pío La Baca Lola A la derecha baila la Baca Lola La Baca Lola, la Baca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Baca Lola, la Baca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y todos bailando Con la vaca Lola ¡Vámonos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Jepa! ¡Órale! 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 El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Con brillo la leña va a cortar Mientras Doña Brilla se pone a tortear Cuando el sillito viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don brillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don brillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el sillito viene de la escuela Le dice mamá en qué te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar A mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don brillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don brillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el billito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar, y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar, mientras Doña Grilla se pone a torpear El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral, porque quieren jugar El pollo ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos De felicidad Tus pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos salen del corral porque quieren jugar El coyote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos, bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos, bailan los pollitos ¡Gracias! 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 Mamá, que los Conejos son tuyos ¿Vieras cómo se ha divierto jugando conmigo allá por el jardín? ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo y que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté ¿Para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su colacote y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieres cómo se divierten jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Si yo te lo presté Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es Cargo No es conejo exp Michael No es conejo de peluche comoνη También derecha No es conejo de peluche comoña No es conejo de peluche comoño Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Doña Marilu Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alégrese usted porque yo lo encontré Alégrese usted porque yo lo encontré Alégrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa a unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo, ya no lo vuelvo a hacer Oh, zapito José, zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el zapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro, doña Marilú Oh, zapito José, zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré 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 Oh, Zapito José, zapito José zapito José Zapito José hay que obedecer 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 En la granja de mi tío Una vaca hace mu Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá En la granja de mi tío Una oveja hace mu Una vaca aquí, una vaca allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Hay un gato que hace miau Hay un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, bemmu Y nos vamos para arriba Arriba, 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 arriba Es la granja de mi tío Y ya, y ya, y ya Hay un pato que hace ku Y ya, y ya Hay un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Kuaj, miau, bemmu Tiene los muchos animalitos en nuestra grasa En la granja de mi tío Hay un burro que hace Un burro aquí, un burro allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una abeja aquí, una abeja allá Una vaca aquí, una vaca allá Y un cuac, miau, be, mu La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor Los pájaros del campo Cantan su son, las flores del jardín Perfume tan, los ángeles del cielo Alaban al creador Y tú también y yo también Alabemos al señor Y tú también y yo también Alabemos al señor Ardillita, ardillita Canta tú, canta tú Cántale a los niños, cántale a los niños De Jesús, de Jesús, de Jesús Si yo canto, si yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los niños, a los bellos niños De Jesús, de Jesús Corderito, corderito Corderito, corderito Canta tú, canta tú Cántale a los campos y a las montañas De Jesús, de Jesús Si yo canto, si yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los campos, canto a las montañas De Jesús, de Jesús Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará Cantará de Cristo, cantará de Cristo Y de su amor, de su amor Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará Cantará de Cristo, cantará de Cristo Estoy de su amor, de su amor Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Doña Marilú Oh, 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 sapito José Sapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo ¡Ya no lo vuelvo a hacer! ¡Oh! ¡Sapito José! ¡Sapito José! Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Doña Marilú ¡Oh! ¡Sapito José! ¡Sapito José! Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré ¡Oh! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Hay que obedecer! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Hay que obedecer! ¡Sapito José! ¡Sapito José! ¡Sapito José! Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El pollote ya se fue ¡No se los podrá comer! Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad. Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos salen del corral porque quieren jugar, el coyote ya se fue, no se los podrá comer. Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad. Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad. Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad. Bailan los pollitos, 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 bailan los pollitos. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas son corrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Las pollitas dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas son corrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Les da la comida y les presta abrigo Les da la comida y les presta abrigo Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT Chávez, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el carril ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo que me lo has prestado para ser feliz Si yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí ¡Suscríbete al canal!